Vamos a ver otro análogo de las purinas. Vamos a ver a cladrivina o donde tenemos fludarabina. Estos son igual, análogos de las purinas. Entonces los vamos a utilizar como antinoplásticos. Si son análogos de las purinas, al paciente le vamos a estar dando purinas. Entonces, si le damos muchas purinas, esto va a inhibir a las enzimas que metabolizan a las purinas. Por ejemplo, vamos a tener inhibición de la DNA ligasa, que es la enzima que liga un nucleotido con otro cuando se está haciendo la síntesis de DNA. Vamos a tener inhibición de la ribonucleotidil reductasa. Esa es la enzima que convierte la ribosa en deoxirribosa. Vamos a tener daño al DNA. Daño, este es otro mecanismo de acción, aparte de que sean análogos de las purinas. Van a hacer daño al DNA. Entonces, el DNA finalmente se va a romper. Se rompe el DNA. Y también inhiben a la DNA polimerasa. Entonces, tiene muchos mecanismos de acción. Fludarabina o cladridina. Vamos a ver cuáles son sus indicaciones. O para qué antinoplástico lo vamos a utilizar. O bueno, como qué antinoplástico lo vamos a utilizar. Lo utilizamos nada más para la leucemia. Leucemia de células, células velozas. Esta leucemia también se llama tricolucemia. Tricolucemia. Que en inglés es la heri, heri leucemia. Esta es una leucemia de linfocitos B, linfocitos B maduros. Recordemos que tenemos linfocitos B y linfocitos T. Esta es una leucemia de linfocitos B maduros. Que se presenta con milofibrosis. Entonces, el paciente tiene disminución de casi todas las líneas celulares. Entonces, se presenta con infecciones recurrentes. Se presenta con anemia. Y finalmente puede tener la transformación a otro tipo o a un linfoma. Pero bueno, eso ya es otra cosa. Entonces, tratamiento para tricolucemia o para la heri leucemia, que es una leucemia de linfocitos B maduros. ¿Y cuál es su efecto adverso? Efectos adversos son obviamente melosupresión. Cualquier medicamento que usamos como antinoplástico, pues hacen melosupresión. Esto es porque inhibe la DNA polimerasa y las otras enzimas que inhiben. ¿Qué otra cosa? Hacen nefrotoxicidad. Nefrotoxicidad. Y neurotoxicidad. Entonces, nada más la utilizamos para tratamiento de tricolucemia o la geri leucemia, que es una leucemia en donde las células B se ven como así, con proyecciones. Así. Entonces, son análogos de las purinas, análogos de las purinas. Su mecanismo de acción es que inhiben a la DNA polimerasa, DNA ligasa, ribonoprotidil reductasa y hacen daño a la DNA, entonces se puede romper. Por eso lo utilizamos como antinoplástico, porque inhibe a estas enzimas y porque rompe la DNA. Entonces, la célula neoplástica no se va a poder duplicar, no va a poder proliferar. Y su efecto adverso es melosupresión, nefrotoxicidad y neurotoxicidad. Nos vemos en el siguiente video.